...autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Bienvenidos. Esto es Guitarra a la Carta. Idea y conducción Ricardo Louzao. Con la colaboración especial de Juliana Hernández y Paula Lazzarini. Un programa dedicado a la guitarra española en todas sus vertientes. Con un menú de la mejor música. ¡Gracias! 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 Buenas tardes. Estamos acá en Guitarra a la Carta. Hoy un programa un poco atípico. Arrancamos escuchando música medieval. Un Brandl en versión del Baltimore Console. Un grupo americano que se dedica a tocar música antigua. Hoy teníamos en principio programado un poco de música brasilera. Un programa que había hecho Juliana Hernández y Paula Lazzarini. Pero justamente las dos han tenido inconvenientes para venir. Así que este es un programa un poco de emergencia. Yo lo armé en función de la música renacentista básicamente. Es lo que vamos a escuchar. Y estamos acá con un amigo, con un amigo personal mío. Que ha participado en las primeras emisiones. Después por temas laborales y de horarios. Ha sido imposible su vuelta hasta ahora. Que lo tenemos de nuevo hoy como invitado. Vamos a decir. Vamos a hablar un poquito de su especialidad. Que es lejana al mundo de la guitarra. Y que es el fútbol. Hola Toto, ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo andas Ricardo? ¿Todo bien? Bueno oyentes, espero que la pasen bien. Después vamos a charlar un ratito de fútbol. Y de lo que me propongas. No tengo problemas. El tema va a ser complejo. Bueno, esa voz que están escuchando es de Héctor Muniz. Nosotros siempre en un grupo de amigos le hemos dicho Toto. Así que así lo conocemos. Bueno, sí, efectivamente el fútbol va a ser un tema del día. Yo lo había pensado un poco. Íbamos a poner música brasilera, un programa que había armado Juliana. Que lo vamos a dar el lunes de la semana que viene. Y en uno Brasil lo asocia al fútbol. No me imagino ahí un page medieval o un señor renacentista jugando al fútbol. Pero no importa. Creo que el tema nos va a interesar igual a... O sea, cuando hablamos de Brasil, hablamos de música de Brasil. De la gota, de la playa, etc. Pero bueno. En este caso, no hay alegría. La puedo ver, la puedo ver porque no te creas que en el Renacimiento la pasaron tan mal. Che, vamos a escuchar un poquitito de laud tocado por Polo Dead, que es uno de los laudistas más trascendentes de los últimos 30 o 40 años de todo el movimiento que ha resurgido la ejecución de los instrumentos antiguos. Polo Dead es un laudista americano. En este caso va a ser una especie de los clásicos de la música antigua que es el baile del conte de Orlando de Simón y Molinano. Polo Dead es un laudista americano. Polo Dead es un laudista americano. Polo Dead es un laudista americano. se nos cayó un auricular bueno, hoy le contamos a los oyentes un programa típico, un programa con fútbol arrancamos este ciclo allá por el 2014, ahora lo estamos por terminar, por lo menos por una etapa en este mes estamos haciendo los últimos programas le decimos a los oyentes que no se desesperen no se van a quedar sin nosotros, nos van a poder seguir a través de un canal de Youtube y una serie de producciones televisivas que vamos a empezar a hacer así que van a poder estar en contacto con nosotros desde ya los invitamos a que visiten nuestra página que es www.guitarralacarta.com ahí en un botoncito radio que pronto también se va a llamar TV esa parte, van a poder ir viendo un programa semanal que en septiembre vamos a empezar que se llama Sabor a Guitarra donde se va a poder ver y oír a guitarristas tocar y una serie de charlas, un poco lo que hacemos acá con mucho contenido de video bueno, nada tema fútbol es un tema caro al corazón de muchísima gente a otra no le importa porque viste que en la sociedad argentina están los futboleros que es una gran cantidad y gente que casi te diría no solamente no le interesa el fútbol sino también están los que lo odian el fútbol yo me cuento en un caso medio particular porque yo fui futbolero en algún momento siempre fui, me conocí de chico jugando al fútbol y bueno, en fin siempre fui muy malo jugando al fútbol pero siempre me gustó el fútbol y hemos compartido partidos de fútbol recuerdo ir a ver a River o otras cosas pero yo llegué a un momento de mi vida que casi hoy te puedo decir que no sé si odio al fútbol es muy fuerte pero un poco por todo lo que implica el fútbol a nivel político, a nivel corrupción a nivel injusto vos te fuiste porque sabías lo que venía vos no quisiste hacer columna del fútbol porque viste que esto iba a estallar en cualquier momento en realidad nosotros íbamos a empezar a hablar de fútbol de lo que era la táctica, las estrategias hemos hablado en su momento de Gallardo de la nueva camada ¿te acordás? sí, claro en un programa sobre la música celta me acuerdo y sobre el Celtic exacto bueno, pero después igual no es de ahora que se fue ensuciando y sí, está todo muy mezclado y lamentablemente este deporte empezó siendo un deporte en una época donde era amateur después se fue perfeccionando pasó por distintas circunstancias que de deporte pasó a ser un espectáculo y ya ahora ya ni espectáculo ni deporte ya es lo que es lamentablemente y para lo que realmente queremos el fútbol es, creo yo, una lástima de todas maneras siempre tenemos la esperanza de que algún día esto cambie por lo menos tampoco lo podemos abstraer al fútbol de la sociedad pero por lo menos de que cambie de que de alguna va a ser difícil sacar el inconsciente colectivo que la mayoría no sé si digo la mayoría quizás es una exageración pero muchísimos de los partidos que uno se ha puesto la camiseta y ha sufrido y gritado y qué sé yo resulta que estaban arreglados por un lado resulta que un montón de dirigentes estaban en negocios espurios en lavado de dinero etcétera contacto con narcotráfico todas estas cosas se están hablando en todo momento bueno y no lo decimos nosotros lo dicen los propios protagonistas sin dar nombre pero lo dicen los propios protagonistas de hecho hace muy poco hemos escuchado algunas escuchas valga la redundancia telefónica del ex presidente de la AFA hablando de todas estas cosas pero bueno lamentablemente ya ni siquiera negocio porque ahora ya el fútbol es un barco a la deriva no sabes para dónde puede salir si no para contradecir a Diego Armando Maradona porque uno no es quien pero la pelota no solamente no se manchó se la afanaron todos ya no quedó ni una sola pelota en realidad le faltó una frase a la pelota no se mancha la pelota no se mancha porque se la robaron por eso no se pudo manchar realmente terrible vamos a escuchar un poquito de música y seguimos hablando de este tema bien en profundidad como no escuchamos ahora un saltarelo vamos a poner un poco de alegría a la gente esta es una danza muy linda del periodo renacentista así que lo escuchamos pero no se me gift dessus la gente es una danza porque hay dolor Escuchamos el saltarelo de Simón y Molinaro en versión de Paul Odette en la UD. Bueno, seguimos con el tema fútbol, seguimos con el tema fútbol. ¿Cómo arranca este gran problema? Con un delator supuestamente. Sí, sí, parece que le fueron a un tal Blazer, parece que el papá FBI le fue a golpear la puerta. Un barbudo con aspecto de papá no es. Exactamente, si no me equivoco es Chuck Blazer. Sí, lo fueron a buscar, que venían haciendo investigaciones en diciembre del 2011 y le ofrecieron la figura del arrepentido, o sea, él pertenecía al comité de FIFA y la única manera que él tenía era grabándolos a todos. Esto es lo que se dice, ¿no? Y a partir de ahí empiezan las investigaciones, empieza todo este lío de gente que está... ¿Sabes la primera cosa rara? Es que esta fiscal americana, no sé si es el Distrito de Nueva York, ya se meta en un tema... Sí, que es bastante, digamos... Bueno, que Estados Unidos siempre coqueteó con el fútbol y vos, yo miro mucho cine, ¿no? Y vos es notorio que hace 20 años en las películas americanas, antes siempre veías un jugador de béisbol, un jugador de fútbol americano, qué sé yo, y hoy siempre hay un chico patiando la pelota del fútbol, fútbol soccer, como le dicen ellos, ¿no? De nuestro fútbol. O sea que evidentemente Estados Unidos siempre quiere meterse de manera contundente o quiere meter a su población por el gusto del deporte del fútbol. Hay algo de eso, desde el cosmos de Pelé en adelante... Siempre quiso darle... Y siempre han fracasado un poquitito, me da la sensación. Siempre quiso, no, fracasaron casi siempre, la verdad. Ahora vuelven a darle, no en vano Tinelli anunció el otro día una unión con la Liga, la NSL, que es la Liga de allá, el soccer, pero siempre, mira siempre, a mí me tocó la suerte de viajar en el 93, cuando el Mundial se jugó en el 94 en Estados Unidos, ni bolilla, nada, nada, no existía. Es el día de hoy que... A seis meses del Mundial, nada, ni se hablaba del soccer. Le trataban de allá siempre... Lo que sí me llama la atención es por qué, ¿no? Qué raro que se hayan metido, qué intereses habrá también. Evidentemente, seguramente no lo sabemos nosotros, pero ¿por qué? Qué raro que empiecen en Estados Unidos... Evidentemente, es grande el problema, es más grande de lo que se ve... De lo que nosotros podemos... O de lo que uno futboleramente puede discutir a veces, ¿no? Evidentemente hay intereses muy grandes, y quizá todo está en el olfato, creo que un poco de sentido común de toda la gente que tiene un cierto pensamiento político, de decir, bueno, evidentemente el fútbol también sirve, no necesariamente sea eso solo, pero evidentemente son esos lugares que sirven para el lavado de dinero, para el narcotráfico, para intereses muy grandes y muy pesados. Esa es una de las cosas, de los tres contenamientos que se le hace a la FIFA, ¿no es cierto? El lavado grande de dinero que hay. Claro. Que toca a todas las asociaciones, porque vos tenés la FIFA como organismo mundial, después tenés por un lado la organización de África, la de Asia, la de Oceanía, tenés la UEFA, que abarca toda Europa, la CONCACAF, que es la América del Norte, América Central y el Caribe, y después la nuestra que es la CONMEBOL, claro, la América del Sur. Bien, con sede en Paraguay, que fue muy escuchada últimamente. Totalmente. Bueno, viste ahora la última final que jugó River con Tigres, Tigres representa la CONCACAF. Claro. Bueno, por eso si Tigres ganaba y salía campeón, no podía representar a la CONMEBOL en un torneo mundial, porque es de otra confederación. ¿Por qué te cuento esto y te introduzco a esto? Para decirte que está todo ligado. Si vos tenés la cabeza FIFA podrida... Y cada asociación de ellas tendría su grondona en cada lugar, en cada... Total. No sé si todos serían como Don Julio Grondona, ¿no? Yo creo que, mirá, al margen, al margen de mi opinión personal, al margen, es un tipo para estudiar. Es uno de los tipos para estudiar. Es una persona que evidentemente se manejó siempre bien en el poder, ¿no? Es un tipo para estudiar. Porque han pasado de gobierno... Si alguien quiere ser poderoso y cómo se maneja el poder, evidentemente no le puede faltar... Chicos, no hagan esto en sus casas, ¿eh? Porque, digamos... El estudio es una carrera un poco complicada, me imagino. Sí, totalmente. Por eso digo, no estoy hablando de una opinión. Estoy diciendo que el tipo... Yo, es más, si me preguntás si él estuviera vivo, para mí no salta nada de lo que saltó. Es probable que era una persona que manejaba muchos hilos, evidentemente. Es algo personal, ¿no es cierto? Pero bueno. Y acá, bueno, ahora viste los cambios que se quieren introducir. Están todavía algunos grondonistas que no quieren irse del poder. Claro, imagino, no lo conozco, pero imagino que cuando vos te aferrás tanto al poder y el poder te da muchas cosas adicionales, no lo querés dejar ni de casualidad. Ahora bien, está la otra gente que, mirá, no sé si tiene buenas o malas intenciones. Pero es muy simple lo que quiere hacer Tinelli, ponerle un poco de orden a este desorden. A mí lo que siempre más, le lo digo mirando desde afuera, lo que siempre más hace ruido es esta relación del poder y el fútbol. Porque yo pienso, nosotros tenemos la edad para haber vivido mínimamente la etapa del proceso argentino, pero yo me acuerdo que ya Grondona, mismo por haberlo leído últimamente, arranca creo en el año 79 después de Cantilo. Claro. Entonces, evidentemente, y bueno, nosotros disfrutamos siendo chiquitos del Mundial 78 y festejando seguramente la 9 de julio, no sé vos dónde lo festejaste, pero yo fui con mi viejo acá al obelisco, ¿no? El Mundial contra los holandeses, ¿no? Y mucha parte de la sociedad no sabía realmente en qué lío político estaba la Argentina, otra lo sabría, había distintas visiones del tema. Pero, conclusión, el fútbol siempre fue un manipulador importante de la ciudadanía argentina, del votante, del ciudadano, y siempre interactuó. Después vos fijate que figura tan contradictoria y tan genial también en otro punto, como es Diego Maradona, siempre todos los gobiernos se lo han querido pegar y hacerlo, afiliarlo vamos a decir, ¿no? Y así lo hizo el radicalismo, y así lo hizo el menemismo, y así lo hizo este gobierno. Todos lo tentaron. Todos, todos, todos. Y Diego se deja tentar fácilmente también, pero bueno, eso es otro tema. No, yo, la verdad que como futbolista, a ver, después cada uno... No, 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 como futbolista, ¿qué podemos decir? Como futbolista es como Messi, son estos personajes... Pero pará, te voy a decir una cosa, no estaba tan equivocado todas las cosas que él decía, lo viene diciendo y viene luchando... Bueno, alguna tiene que invocar también, o sea, habla tantas cosas que... Pero cuando él las dijo, cuando él las dijo, eran muy pocos los que se animaban, ¿eh? Bueno, es una persona que es impulsiva, obviamente, se lo ve en todos los rasgos buenos y malos de su vida, ¿no? Sí, sí. Entonces, evidentemente, algo a la interna tiene que conocer, ¿no? Vos decís que tiró tantos tiros que algo tenía que pegar, claro, claro, claro. Sí, bueno, vamos a escuchar un poquito de la música, porque este es un programa de guitarra, estamos en Guitarra a la Carta, pero vamos a volver a hablar del fútbol, porque está muy interesante esta charla. Vamos a escuchar, esto no sé, esto sería, ¿México qué sería? La Conmebolta, ¿cómo se llama? La Liga que... La CONCACAF. La CONCACAF. La selección de la CONCACAF. Bueno, Don Murcia si viviera hoy, Santiago Don Murcia era un músico español que se radicó en la Corte de México, pero nos estamos remontando allá por el 1600. Nos vamos al barroco, al barroco español. ¿Cuántos años tenías vos en ese? No, no, todavía no había llegado, soy viejo pero no tanto, no te hagas el péndex que estamos ahí. Bueno, vamos a escuchar unas jácaras, que es una danza, en las Cortes mexicanas era como una danza que estaba de moda, y Don Santiago Murcia compuso estas obras, o se les asigna que ha armado estas obras, y Polo Dete, el audista, con un grupo de música, reconstruye de alguna manera esta danza barroca española. ¡Gracias! 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 Fueron estas jácaras de Santiago de Murcia, en versión de Polo Dete y su ensamble, una musiquita movida. Hola, hoy estamos todos con música del renacimiento del barroco, música antigua, música no con guitarra, sino con laúd. Hoy no nos vamos a acordar, porque ya explicamos muchas veces en nuestro programa cosas con respecto a los instrumentos, a los laúdes, ya lo pueden escuchar, incluso la gente que irá a profundizar en esto, una manera de hacerlo es visitar nuestra página www.guitarlacarta.com y ahí en el botoncito radio van a encontrar todos los programas que hicimos en este ciclo 2014-2015 de este programa Guitarra a la Carta, donde incluso hemos tenido casos como Miguel Dolazo, que ha venido con alguna guitarra barroca y nos explicó cosas de la época, así que nada, los invito a escuchar esos programas. Próximamente les vuelvo a recordar a los oyentes que vamos a hacer el programa Sabor a la Guitarra, que lo pueden ver en nuestro sitio www.guitarlacarta.com y también se pueden suscribir a un canal, los que tengan canales de YouTube, se pueden suscribir a un canal que es muy fácil, que es Guitarra a la Carta, TV en mayúscula, Guitarra a la Carta, la letra T y la letra B corta en mayúscula, se suscriben ahí a partir de que nosotros subimos programas, enseguida les va a llegar la visita y lo pueden ya mirar, hay un montón de reportajes, hemos hecho siempre reportajes más especializados al mundo de la guitarra, a Pepe Romero, a Víctor Villadangos, próximamente vamos a estar haciendo un reportaje a Francisco Estrada Gómez, un gran luti de la Argentina, y así a mucha más gente. De todas maneras, hoy estamos acá con un amigo, con Héctor Muniz, así que con Toto estamos desarrollando un poquito este tema álgido del... Bueno, temas álgidos son los que sobran en la Argentina, pero nos metimos con el fútbol de lleno, una cosa que habíamos programado hacer en todo este ciclo, que después por temas laborales tuyos no lo pudimos desarrollar, pero el tema de mezclar dos pasiones, la guitarra para mucha gente y el fútbol para otro, parecía una cosa interesante, y hoy aunque sea estamos reviendo un poco todo este gran lío, que se armó a través de la corrupción que explota, que explota como temática central, en la FIFA, la AFA, el tema del Grondón alguna vez ha fallecido, todo lo que empieza a aparecer, y bueno, y ahora saltamos un poquito al tema que estamos hablando fuera del micrófono, el tema Tinelli, Marcelo Tinelli, bueno, ¿quién no conoce a Marcelo Tinelli? No tenemos que hacer nada para presentarlo, a nivel por lo menos televisivo. Obviamente que también el grueso de la gente sabe que de su interés por el fútbol, es hoy, ¿qué de San Lorenzo es el vicepresidente? El vicepresidente. Pero la intención que tiene don Marcelo es hacerse cargo de la AFA, hace rato, y ya le dieron alguna vez algún voleo por ahí, ¿no? Cuando lo intentó. Sí, a pesar de que, bueno, don Julio le insistió, según Marcelo, meterse en el ámbito del fútbol, y todo, yo creo que siempre tuvo esa intención, de llegar a su club, sanearlo, ponerlo como hoy está, hoy San Lorenzo realmente está muy bien, y yo creo que siempre tuvo en mente el tema de AFA, ¿no? El tema de presidir AFA. Te corto un segundo, ¿tenés alguna novedad de qué pasa con la vieja cancha de San Lorenzo ahí en Avenida La Plata? Porque se quería reflotar eso, ¿no? Mirá, creo aproximadamente que le faltan unos 500, habían juntado 500 millones, creo que faltan otros 500, la gente de San Lorenzo, es una obsesión, que tiene en volver a su viejo Freddy. Totalmente, ya pasó de querer a ser obsesivo, yo conozco a algunos vecinos que no están nada feliz con el tema de... Bueno, eso precisamente lo que dijo Macri, o lo han grabado a Macri, pero no lo decía por ese lado, pero mirá. Bueno, a Macri lo han grabado a decir que era algo imposible, que no van a poder, que los vecinos iban a quejar, pero también por otro lado, qué cosa rara, ¿no? Por otro lado, hizo todo lo posible para acercar a las partes, así que, bueno, no sé, hoy por hoy, falta la mitad. Hoy estuvimos en el local de Guitarra a la Carta, estábamos hablando con Alejandro, con Alejandro Caputo, y él es vecino de ahí, y está medio alterado, como si se le vienen los muchachos de... Imagino que Marcelo le va a dar algo mucho más moderno, imagino que va a ser un estadio hasta con shopping, no sé, metiéndose la parte privada, no va a ser una cancha, imagino, seguro que no se... No va a ser algo... No va a ser una cancha y nada más. No va a ser una cancha y nada más. Las viejas de independiente, ¿no? San Lorenzo no tiene, porque tiene donde sacar a las chicas de los programas que hace, así que no le demos idea. No le demos idea. Está bien. ¿Por qué no? ¿Qué sé yo? Claro. Escuchame una cosa, y el tema AFA, ¿no? Nada, puede ser candidato, no puede ser candidato, ¿cómo se está temática? esto es puntual, es puntual. Hay un artículo, hay un artículo que es el artículo 50, que habla de cuatro años que tiene que intervenir en clubes asociados. Pero, ¿qué pasa? Como todo en este ámbito tiene su vuelta de rosca, entonces Marcelo puso dos jurídicos muy importantes, y necesita, por lo menos, hay como una, como doble interpretación, y necesita la mitad, la mitad más uno simple, para poder candidatearse. Esto estamos hablando de 45 miembros, estamos hablando de 23, que tienen que apoyarlo, que ya los tiene. Esto creo que, si no me equivoco, mañana mismo, van a votar, van a votar, y si obtiene la mayoría simple, puede ser candidato sin ningún problema. Encima cuenta con el apoyo de Boca y de River, que en este ámbito no es poca cosa. Sí, no, seguramente. También no tiene el apoyo de Racing y de Independiente, pero bueno, él ya, yo creo que estamos seguros de que tiene la mayoría, ya estuvo la semana pasada en una reunión, con los presidentes, pero bueno, esto por lo menos lo pone como candidato a ser presidente, después veremos, a ver qué pasa, ¿no? Bueno, también el fútbol para todos lo tenía arreglado en algún momento, y rebotó. Y rebotó, sí, totalmente. Bueno, el tema fútbol para todos en este momento, ¿en qué está? Mirá, Marcelo tiene la idea de, por lo que dijo él, de que esto siga, que se pueda ver en todos lados, o sea, que sea público, imagino que él lo que va a hacer es, no tanta publicidad política, política oficial, claro, sino que le va a dar mucho más un ámbito privado, publicidad privada, que se paga, digamos, ¿cierto? sí, sí. Que no es mala idea, porque es recaudación, va a solventar el gasto, totalmente. Que esa es un poco la idea original, creo, Sí, y es que, por lo menos así se vendió en su pleno. Y me parece que por eso lo rebotaron. Claro. La gente de Fútbol para Todos, me parece que lo rebotaron por esto, algunas cosas más también, hay una gente que él quería incorporar, este, y. Yo también decía que el mismo gobierno, en algún momento, cuando salió el planteo esto de Fútbol para Todos, también una de las cosas que decía, que se iba a buscar financiación producto de la publicidad. Sí. Y después, bueno, no se dio tanto. Y tuvieron Iveco, pero Iveco no le ven, viste, no se venden muchos camiones. Claro. Pero ahora le van a hacer, digamos, va a ser pura y exclusivamente privada, digamos, no pago. Exacto. Con eso piensan, este, incrementar, este, digamos, la cantidad de plata que le entra a la AFA. El gasto de fútbol para Todos al año, recordás cuál es? Calculo que son 1800 millones de pesos. 1800 millones de pesos. Al año, sí. Claro, bueno, es una cifra. Sí, sí. Es una cifra. Es difícil manejar esos niveles de cifra, porque uno no sabe qué es mucho y qué es poco, ¿no? Sí. En eso, después está toda la lectura política que los distintos grupos hacen con respecto a, uh, con esa plata se pueden hacer tantas escuelas, o tantos caminos, o lo que sea, o otros dicen, no, eso no sirve para nadie, le hace beneficio a la gente. Bueno, yo si fuera por mí, olvídate de transmitir fútbol, me interesa cero. Pero en eso, bueno, los futboleros acá me deben estar diciendo un poquito de todo. No, bueno, pero bueno, tampoco te va a interesar si vienen empresas privadas y lo pagan. No, no, no. Es más, preferiría quizás, si no lo tengo que pagar yo, todo lo que a mí me ahorren de impuesto me pongo feliz. O sea, que va a seguir siendo gratis para la gente, pero simplemente lo van a pagar las empresas a través de la publicidad, a través de la estática, etcétera, etcétera. Bueno, eso maneja, ¿quién le va a decir algo a Marcelo que lo maneja también? Seguramente. Y el fútbol, es otra de las grandes cosas que mueve, todo este tema de derecho de televisión, de televisación, el tema publicidades, todas las marcas de ropa, ¿no? Esto a nivel local, en la AFA, y a nivel de esto que hablamos de la FIFA, de todas las asociaciones. Bueno, por ejemplo, mira, la AFA maneja la, este, ¿cómo se llama? La imagen de Messi. La AFA. Sí, ese es uno de los puntos, por ejemplo, que, eso es uno de los puntos, sí, la AFA, la AFA, cuando va, por ejemplo, la selección va a jugar con Messi y le pagan una plata, y la selección va a jugar sin Messi y le pagan otra plata que es totalmente distinta. De todas maneras, pero los que le pagan a la selección, la selección cobra a la asociación. A la asociación. El componente recaudador de esas publicidades que hay. Exactamente. Bien. Eso es uno de los puntos que Marcelo quiere mejorar, ¿no? Que la selección argentina, ya que tiene a Messi, la marca Messi, que sea, si tenemos al mejor jugador del mundo, que no está equivocado como lo plantea, si tenemos al mejor jugador del mundo, evidentemente tenemos que tener la mejor entrada, aparte de una selección que viene de jugar la final de la Copa del Mundo, la final de la Copa América, está posicionada como para tener una entrada publicitaria de las más importantes, si no la más importante. Sí, sí, seguramente. Y este es uno de los puntos que Marcelo va a trabajar, y él ya lo anticipó también, ¿no es cierto? Tuto, te voy a hacer escuchar un poquito más de música. Dale, buenísimo. En este caso, vamos a escuchar a Julian Brim, que es, Julian Brim es uno de los, es un Messi, vamos a decir, en el mundo de la guitarra, o un Maradona, es uno de esos cuatro o cinco personajes que hoy estábamos hablando de Pepe Romero, son esos personajes que a veces son, los contás con los dedos de la mano, que a una actividad han destacado por sobre la media, ¿no? Y Julian Brim fue una de las primeras personas que reintrodujo en el mundo de la música, de la música académica, de la música clásica, la práctica de la música antigua en sus instrumentos originales, en el laúd, en el laúd de este instrumento con forma de pera, en vez de la guitarra a la que estamos acostumbrados, había caído en desuso de la época del barroco, ¿no? Era un instrumento de museo. Y en el principio de 1900, y a mediados de 1900, cuando le introduce Julian Brim a grabar con este instrumento, era una novedad que ni siquiera se sabía cómo se tocaba, y los instrumentos de museo estaban todos bastante arruinados, entonces él hizo refabricar, copiando un poco, a algunos amigos luthieres, a Thomas Goff, a una serie de luthieres de David Rubio, que le construyeron instrumentos que hoy por hoy, hoy que se sabe mucho más de esto, hay gente que hasta lo ha criticado a pobre Julian Brim, lo cual es un poco injusto, porque en 1950, 1960 había muy poca información, y él, con lo que tenía, quería un poco, él es el inventor un poco del renacimiento, de todo el circuito del laúd para tocar música antigua, y además lo hace con una calidad artística extraordinaria, así que nada se puede, es como de Madonna, o de Messi, ¿qué podemos decir? de Julian Brim, no podemos decir nada, vamos a escuchar algo. ¡Gracias! 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 So Wild, de una hora de ver en este caso arreglado por Francis Cutting laudista de la época del barroco inglés bueno, nada tuvimos ahí un llamado de alguien familiar si, correcto mi hijo bueno, le mandamos acá un saludo un abrazo grande igual que a toda la familia mi señora, mi hija muchas gracias bueno, nada vamos a escuchar un poquito más de música y después seguimos charlando vamos a escuchar en este caso un poquito de de música medieval renacentista y a caballo empieza todo con un solo de laudárabe esta versión que vamos a escuchar y después hay un tema clásico de la época que es Tres morillas se enamoran en Jaén que es una pieza anónima que es muy escuchada, muy conocida en este caso la versión es de The Waverly Consort la versión es de 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 porque alguna vez estuvo acá el Dias Experd mostrándonos de que se trataba en laudárabe es un instrumento que no tiene que no tiene trastes es como un fret vamos a decir como los chicos que tocan bajo saben de que se trata el no tener los palitos sobre el diapasor bueno, nada, están temblando como nos decían algunos amigos, Fantino, Fernando Nieto, si, si realmente, se tienen que retirar después de esto ya de tu incursión radial, bueno nada, igual para, dejame aclarar, yo no soy periodista, pero amamos el fútbol hace muchos años, desde muchos, muchos, demasiados años, te recuerdo siempre con una pelota de fútbol, bueno, tampoco tanto, bueno, tampoco tanto, pero si, si, es verdad, siempre futbolero, bueno, fuiste jugador de Banfield, has tenido un pasado siempre futbolero, estuve en Racing, estuve en River, entrenando equipos también, o sea que sos alguien del palo de adentro, del riñón del fútbol, como bueno, nosotros estamos más en el palo de la guitarra, conocemos eso, ya que estábamos a escuchar un poquitito más, vamos a escuchar las variaciones sobre el conde claros, esto es uno de los clásicos también de la música antigua, en este caso no va a ser el out, sino va a ser una vihuela, en versión de Hopkins o Smith, es una obra de Luis de Narváez, las variaciones sobre el conde claros. Música 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 las, espera que perdí el papelito, son las variaciones sobre el conte claro, pero lo quería decir más formalmente, es una set, es unas diferencias, la variación en el Renacimiento muchas veces se dice diferencia, es cuando tomás una melodía y la vas recreando varias veces de manera distinta, entonces una canción, vamos a decirlo así, puede tener varios segmentos que se repiten pero no de la misma manera, entonces ahí se hace un set de diferencias, en este caso es una obra de Luis de Narváez y la tocaba en Vihuela Hopkinson es mío, estábamos hablando, yo un poquito distraído porque ya estoy hoy, estoy más futbolero que nunca, ya me olvidé la U, la Vihuela, la guitarra, les quiero decir a los oyentes que podemos hacer este programa gracias a la inmejorable operación técnica de Andrea Figari, le digo más de la piscina y todo, pero ella realmente, lo mío es terrible, Andrea Figari nos opera como siempre, así que gracias a ella nos pueden escuchar ahí al aire. Nada, estábamos hablando, que se viene, porque hicimos una descripción de todo este gran caos que fue la AFA, el fútbol en general, la FIFA a nivel internacional y ¿cuál es el panorama que pinta? Mira, un poco también lo mencionamos, decíamos que mañana, calculo, martes se junta la gente del comité para resolver el tema de la candidatura. Una vez resuelta la candidatura, si se puede o no postular Marcelo Tinelli, se va en octubre a elecciones y ahí es muy claro, está bien diferenciado. Vamos a suponer que sí, que es lo que creemos todos que va a pasar, que se va a poder candidatear. Va a estar la dirigencia vieja, de los que no quieren dejar que otros agarren la dirigencia nueva y el cambio, digamos, ¿cierto? De la mano de Marcelo, con algunos puntos que nosotros fuimos mencionando y otros más, con una nueva idea de organización. Yo creo que yo le da la sensación que le tenés cierto grado de fe a don Marcelo Hugo. No, yo en realidad, mira, por eso te digo, ojalá que venga con buenas intenciones y que sean las de organizar un deporte que yo amo y que amé y que voy a amar toda la vida. Gran parte de la sociedad argentina. De todas maneras, siendo muy honesto, esto es una decisión muy política, lamentablemente lo escuchamos, lo dicen todos, todos lo sabemos, pero nunca se hace. ¿Qué es una decisión política? Mira, tomamos como referencia Inglaterra cuando a través de los hooligans una vuelta quedaron afuera de las competiciones de UEFA y la Thatcher lo juntó a todos los dueños de los clubes. Le dijo, miren, Inglaterra pierde tanta plata. Los hooligans son la barra brava. La barra brava, exactamente. Para los que no lo sepan. Habían perdido, Inglaterra perdía no sé cuánta plata en movilidad, en todo lo que el fútbol mueve y le dijo, le dijo, tienen que poner la plata ustedes, acá la plata no se pierde, la pierden ustedes. A partir de ahí se solucionó el problema. Una decisión política. De todas maneras, y por más que no haya una decisión política alta, grande, es muy importante que por lo menos se ordene este lío que hay. No se sabe cuándo juegan, no se sabe los horarios, no se sabe nada. Y esto no puede ser. Bueno, esto debe tener muy que ver, que ya lo mencionó, con la desaparición de Grondona. Evidentemente, él tenía todo un esquema armado en su libreta de almacenero, vamos a decirlo así, y bueno, al destaparse todas estas cosas y todo, todo se generó un gran desorden. Y viste, al no estar él, no hay otro. Evidentemente. Segura no tiene ni noción de lo que pasa realmente. Y además, digamos, está bien que uno es inocente hasta que demuestre lo contrario, pero, digamos, el olfato que tiene la sociedad argentina es que gran parte, o por lo menos más de la mitad de la gente que está vinculada al fútbol a nivel dirigencial, tiene algo que ver con estos líos que han pasado. Sí, totalmente. Entonces, esto es una pesada herencia que tienen hoy que remontar y la credibilidad, eso un poco lo que pasa con la clase política argentina también, ¿no? Totalmente. Entonces, todo está un poco en duda en la sociedad argentina. Mirá, independientemente de todo, vos tenés clubes como, por ejemplo, San Lorenzo mismo, que se saneó un club con mil deudas, un club que ahora es otra cosa. River mismo, con la llegada de Donofrio. Boca mismo, con Angelisi y su gente. Yo como hincha de River o ex hincha de River debería preguntarte ¿cuánto tuvo que ver Brondona con la ida a la B de River? ¿O es simplemente una cosa de gallina mía que no quiero asumir todavía nuestro paso por la B? Mirá, yo te voy a decir lo que se dice en el mundo, en el ambiente del fútbol. No es lo que yo puedo documentar, pero dicen por ahí, para que después no tengamos problema, que sí, que el gran enojo con Daniel y una pateada de mesa en el escritorio de la AFA hizo que tu equipo se haya ido a la B. Bueno, ahí se soltaron dos tipos con carácter pesado. Le han soltado la mano a River, le han soltado la mano. Pero bueno, por suerte y gracias a un gran trabajo realmente de la dirigencia y de Muñeco Gallardo. Bueno, sí, Gallardo es ídolo normalmente. ¿Vos te acordás que en un programa, cuando hemos hablado, que recién habían agarrado, yo les dije que se venía una nueva generación de técnicos también? ¿Quién te dice, viste? Por ahí, nueva generación de técnicos, nueva generación de dirigentes. Por ahí, a lo mejor esto salgamos adelante, ¿no? Fuera del micrófono estábamos hablando de la corrupción también en la época de Berlusconi con el fútbol italiano. Vos me comentabas del tema de la Juventus, que se había ido porque había arreglado partidos, ¿no? Y mencionamos así al pasar que, es más, temo decirlo porque a ver si le damos idea a la nueva gente que viene, ¿no? Pero este tema es que la Argentina, por lo menos, está ajena al mundo de las apuestas y el fútbol en principio, creo. Porque no es un sistema que acá ya funciona. Viste que en el deporte americano funciona, lo de las apuestas y todo. Y win. Claro, en cambio acá, por lo menos eso, pero a ver si damos una idea maquiavélica para, esperemos que no, esperemos que no tomen la idea de mezclar el juego y el fútbol. Y si lo mezclan, que sea de una manera honesta. Te parece, te parece. Bueno, está bien, que no lo pongan. Que no lo pongan. Che, Toto, bueno, un placer haber hecho el programa con vos, que son esos lujos que uno se da. Muchas gracias, te agradezco. Fue que hacerlo con amigos, esto es re lindo, además, son esas cosas que uno no piensa en la vida y que salen, ¿no? Estos reencuentros así que... Yo te agradezco a vos, vos tenés mucha experiencia, yo para mí no. No, tampoco para nada. Me convenciste en todo el ciclo, bueno, lamentablemente yo no pude venir durante mucho tiempo, pero bueno, si realmente es mérito tuyo, muchas gracias. Bueno, nuestros oyentes, ya nos estamos despidiendo hasta la semana que viene, la semana que viene un programa más normal de los nuestros, va a ser La Promesa de la Música Brasilera, va a estar Julián Hernández con nosotros, que esperemos que ya esté recuperada, porque viene de una serie de enfermedades, de unas gripes medias raras ahí. Así que, bueno, le mandamos un beso a Juli de acá, y nos vamos con un poquito de música, un poco más de Julián Brim, en este caso un tema de Anthony Holborn, Hey Ho Holiday. ¡Gracias! 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 Gracias.